Peña, tenemos hoy nuevo vídeo, estamos en Ibiza y os voy a contar cómo ha sido todo O sea, este vídeo va a ser la joya, porque esta casa es... la hostia es increíble esta casa Y mañana hay una fiesta del copón y os la voy a enseñar, vamos a ir a hacer muchas cosas Así que Peña, vamos a disfrutar de este puto vídeo juntos, os quiero y os amo Adentro vídeo Peñíscola, peñíscola, peñíscola Acabamos de comprar el botellón para esta noche Que es la fiesta máxima, con una surprise increíble que os voy a enseñar en un rato Mira Peña, madre me va... yo no sé muy de beber alcohol, pero lo que quiero es que la Peña se lo pase bien Acabo de llegar aquí a Ibiza, Ángel, mi colega, el que estrelló el coche, esas historias son mitiquísimas O sea, el día que nos la estampamos y yo estuve despullándome de él y riéndome en su cara todo el día Qué hostia que nos hemos dado, por culpa de gilipollas este Es que no encontrábamos sitio para aparcar Ya ha dicho el chaval En medio del campo Escuchadme Alguien sabe si hay que poner el ticket de la hora Y nada, luego os enseñaré un house tour de la casa Porque la verdad es que esta no está mal Y esta noche fiesta, fiesta máxima, esta noche, igual mañana os estoy vivo Mucho, pero mucho después A ver Peña, hemos venido a recoger a uno de los mayores protagonistas Quita la voz, quita la voz, coño A uno de los mayores protagonistas de este vídeo No sé, no sé, no sé Hemos venido por Juan ¡Vale, Juan! ¡Vamos! Ha llegado Juan, ha llegado Juan ¡Vamos! ¡Vamos! Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una hora para enseñarosla toda Vamos para adentro, venga va Esto es la entrada, ¿vale? Y ahí hay un Porsche, se llama Para dejar aquí el coche, ¿vale? Y luego subes unas escaleras Que vamos a subir juntos Aquí vive la casera, ¿vale? Se comporta que flipas, o sea, no me ha puesto ningún problema Ni de fiesta, ni nada De hecho os la recomiendo y os la voy a dejar por aquí Por si queréis pillarla, de verdad que para pegaros fiestas Aquí es la hostia Esta de puta madre no es tan cara, vale mil euros al día Se puede parecer cara, pero para lo grande que es Aquí tenemos a una persona medio embola No sé qué hace, no sé quién es Bueno Peña, pues aquí tenemos el primer baño Un baño aquí pues Para la fiesta, para la belleza Aquí tenemos Esto Otro baño Dentro de esta habitación Aquí tenemos otra habitación Estoy grabando Jose Touro Por ahí se sale el jardín Salón, ¿vale? El otro día nos quedamos aquí a la fiesta Pusimos ahí la mesa del DJ Todo de puta madre Aquí para hacer la ouija, ¿vale? O sea, ahí te pones una ouija Y contactas con tu abuela desde el más allá Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas Y un piano para hacer la música tenebrosa Aquí un pianito que funciona, ¿eh? Una cocina bien Aquí para cocinar Ahí no sé a dónde se sale Esto Vamos a subir arriba A enseñaros la parte de arriba Donde está mi habitación Toda desastrada Obviamente Porque vosotros sabéis que El orden y yo no No llevamos nada bien Y nada Aquí hay la parte de fuera Que es Lo mejor De la puta casa Aquí tenemos un rollo Un saloncito en medio Un saloncito Que tenemos aquí Mi habitación ¿Vale? Mi habitación Que da A esta terraza A esta terraza ¡Joder! Me da buena cabeza A toda la hostia Me cago en la puta A esta terraza ¿Vale? Con Un poco de buenas vistas Como veis Todo eso Todo eso Antes era campo Y ahora aún también Bueno Esta habitación Tiene su Su baño personal Este Supongo que sea De esta habitación ¿Vale? Que no está mal Y este Será La habitación De allí Que este Es el Mastor El baño Mastor Este soy yo Con la camita Me rompre el otro día Muchísimo Luego aquí tenemos La habitación De El señor Papi Rubén Aquí está Y lo había visto Ya hace pago De verdad Lo oculto Entre las sombras ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace aquí? Escúchame ¿Qué hace aquí? Y la fiesta Se acaba el otro día Y bueno La parte De dentro Pues esto sería ¿Vale? Y voy a enseñaros Ahora la parte De fuera Si venís a Ibiza Si me contactáis Por Instagram Os puedo ayudar A organizar fiestas Hay que ir con cuidado Con la policía Aquí tenemos Una mesa Para comer Hay una barbacoa El hueco este Aquí De puta madre Para tomar algo Tal Ahí tenemos Una mesa Una mesa De ping pong Una mesa De billar Hay campo Campo Y la piscinita Con sus amaquitas Con todo Vamos con todo Los vecinos La apoya La verdad Se quejaron Pero muy poco Dentro de lo que cabe Y no llamaron la policía Eso es de admirar Y bueno Peña Prácticamente Esto sería Toda la villa Ya no hay más Que enseñar Es enorme Como habéis visto Os la recomiendo Mucho No estoy haciéndoles Publicidad Porque me hayan pagado Porque de hecho No me han pagado De hecho les he pagado Yo un cojón Si queréis Pegar la fiesta En Ibiza Ibiza es O sea Es tremendo La peña Es una pasada Están zumbadísimos A cualquiera Que le digas Te vienes A mi casa De fiesta Se vienen Están locos Igual soy un puto violador Pero Si quieres montar Una buena fiesta Ibiza Nos hemos colado En un hotel Porque como somos pobres Para desayunar En un hotel Nos hemos colado Y hay aquí De todo O sea Va a flipar Bueno Estamos aquí en una cala Tomando algo Esperando a que salga el vuelo Íbamos a hacer muchas cosas Y solo que hemos hecho Que la fiesta Y ya está No hemos hecho nada O sea Nos hemos bañado En la cala De milagro Porque el vuelo sale tarde Pero bueno Voy a volver Que dice seguro Porque esto es la hostia En la próxima Tendrá de hacer más cosas Vale Y lo grabo Bueno chavales Ya estamos en el aeropuerto Ya nos piramos para casa Nos llevamos Buen recuerdo Ninguna multa De la villa De tráfico Está por ver De tráfico Está por ver Y nada chavales Aquí en el aeropuerto Espero volver en breve Vamos Harry Si tú puedes Vamos Está cerrado Ahí no ponía 9 y 3 cuartos Ahí ponía 9 y medio Ay parce pues Volvimos ya de Ibiza Nos vamos para acá chavales ¡Ay, chavales! ¡Ay, chavales! ¡Ay, chavales! All I need Is your love tonight Gracias por ver el video.